En las tornamesas, DJ Haciel Wesley Otra vez ves que, ves que, ves que Otra vez ves que, ves que Otra vez mi corazón se enamoró Otra vez mi corazón se ilusionó Quisiera verte otra vez y hablarte Decirte, que me tienes vuelto loco Y no se que voy a hacer Quisiera verte otra vez y hablarte Decirte, que me tienes vuelto loco Y no se que voy a hacer Porque este amor es mejor Si mi corazón y yo Estamos siempre a tu lado Para siempre mi amor Porque este amor es mejor Si mi corazón y yo Estamos siempre a tu lado Para siempre mi amor Porque este amor, este amor, este amor, este amor Y es que me tienes vuelto loco Y no sé qué voy a hacer Porque este amor, este amor, este amor Es que me tienes vuelto loco Y no sé qué voy a hacer ¡Gracias! 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 Siento que te tengo y te llevo dentro de mí Siento que te tengo y te llevo dentro de mí Siento que te tengo y te llevo dentro de mí El momento debe ser perfecto Energía de todo me traigo Nadie puede impedir mi pelo Seguiré Luzo en contra del tiempo Hablaré Solo en el universo Siento que quiero gritar No es imposible volar Siento que quiero gritar No es imposible volar No es imposible volar No es imposible volar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!